Luchar por una educación de calidad para todas las personas en todos los rincones del país sin ninguna distinción es el pilar fundamental de nuestra democracia. El 8 de febrero regresaremos a clases de una forma segura con un sistema que combina clases presenciales en los centros educativos y educación a distancia, a veces de forma virtual y en ocasiones con materiales didácticos para quienes aún no pueden acceder a tecnología. Costa Rica persevera en la lucha contra la pandemia, ahora con el regreso a clases siguiendo estrictos protocolos sanitarios. Quedarnos paralizados no es opción, porque debemos velar por el futuro de nuestra niñez y juventud. A pesar de la pandemia, hemos seguido trabajando por Costa Rica y mientras las escuelas estaban sin estudiantes de forma presencial, el año pasado y ahora mismo construimos, reparamos y renovamos centros educativos en todo el país. Solo en el año 2020 trabajamos en 165 obras de escuelas, de escuelas y colegios. Se invirtieron más de 100 mil millones en beneficio de decenas de miles de estudiantes de todas las provincias. Invertir en infraestructura educativa aún en tiempos difíciles es invertir en el presente y el futuro de nuestros estudiantes. Logramos finalizar 79 proyectos con una inversión de más de 35 mil millones de colones. Con esto, 32 mil estudiantes tendrán mejores condiciones para aprender y labrarse un exitoso mañana. Hemos hecho grandes esfuerzos para finalizar proyectos en todas las provincias. Entre muchas obras, así lo ejemplifican las mejoras en el Instituto de Alajuela y el Colegio Nocturno de Cartago, la renovación del IPEC de Barba en Heredia, los trabajos en la Escuela República de Nicaragua en Barrio Cristo Rey en San José. En la provincia de Punta Arenas, esto incluye las escuelas de Sierpe en Osa, la Carmen Lira en Cóbano y Río Jalandia en Barranca. En Limón se cuenta con anhelados proyectos como el CTP de Guasimo y el CTP de Liverpool o la Escuela de Home Creek en Cahuita. Mientras en Guanacaste tiene obras renovadas en las escuelas de Cartagena en Santa Cruz y la de Corral de Piedra en Nicoya, entre otras. Y seguimos construyendo. Actualmente, están en plena ejecución 61 obras, con una inversión de más de 41 mil millones de colones. Son trabajos en todo el país, entre los cuales destacan la Escuela de Enseñanza Especial en Liberia, el Instituto de Educación General Básica de Limón 2000, la Escuela Alberto Echandi de Ciudad Neili. Además, 25 obras están, en este momento, en proceso de adjudicación. Pero el trabajo por mejorar las condiciones educativas de nuestra niñez y juventud no puede ni debe acabar allí. El COVID-19 nos empujó a darle mayor protagonismo a la tecnología y la innovación en educación. Hemos trabajado para mejorar la conectividad para las escuelas y colegios con la red del Bicentenario. Además, por medio de la plataforma del MEP y la labor de las y los educadores, hemos procurado que la mayor parte de los alumnos sigan vinculados al sistema educativo. Sin embargo, la pandemia evidenció aún más la brecha digital. Debemos trabajar para tener más equipos y conectividad para nuestros estudiantes más vulnerables. Por ello, es fundamental que se apruebe el proyecto de ley para la alfabetización digital que está en la Asamblea Legislativa. Con el respaldo de las y los diputados, podremos y debemos hacer la diferencia. Esta es una lucha por la igualdad de oportunidades. Sabemos que el estudiantado, el cuerpo docente y las familias hemos tenido tiempos duros y afrontamos muchos desafíos con el próximo regreso a clases. Confiemos todas y todos en nuestra capacidad de trabajo y nuestra resiliencia y en el interés común de construir juntas y juntos un país mejor.